repasemos un poquito, repasemos un poquito los clasificados a los Juegos Olímpicos de París obviamente que en nuestra gran estandarte si hablamos de experiencia hablamos de Gladys Tejeda, quien va a tener sus cuartos Juegos Olímpicos presente en Pekín, presente en Río de Janeiro estuvo también en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio que se llamaban Tokio 2020 pero ya sabemos que por la pandemia se pospuso y se dieron al año siguiente, cuatro Juegos Olímpicos y en, a ver, dos ocasiones me parece en la modalidad de maratón ella se quedó o fue ubicada como la mejor latinoamericana en los Juegos Olímpicos ojo con Gladys Tejeda, a Gladys siendo realistas y teniendo en cuenta la modalidad de maratón no le pidan la medalla, no le pidan podio por favor, porque yo repaso entrevistas que le hacen a Gladys y le dicen, ¿vas a traer la medalla? muchachos, los rivales keniatas los rivales africanos son durísimos el nivel está muy arriba está muy arriba por eso hay que ser realistas por lo menos en la modalidad de maratón si seguimos hablando de atletismo podemos encontrar que tal vez hay Kimberly García en la modalidad de 20 kilómetros o en la modalidad de relevos que va a estar siendo pareja con Evelyn Inga Evelyn Inga que es su debut además es su debut y es la cuarta a nivel mundial en la modalidad marcha por ahí podemos ostentar una medalla o tal vez en surf ¿por qué no? por eso digo que son unos Juegos Olímpicos que la gente que está metida de lleno en el mundo del deporte los ha esperado hace ya bastante y porque obviamente tenemos a Kimberly García luego están siguiendo con el atletismo lo de Luz Mary Rojas que además es tuvo una buena participación en los últimos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Cristian Pacheco por supuesto ¿se acuerdan de Cristian Pacheco? aquel maratonista que nos hizo gritar con todo no solamente en Lima 2019 sino que también en los Juegos Panamericanos de Santiago que se dieron el año pasado o sea Cristian Pacheco también podría tener un buen desempeño en estos Juegos Olímpicos Juan Miguel Postigos quien va a ser el abanderado y María Luisa Doy vamos a hablar de María Luisa Doy María Luisa Doy es esgrimista ella va a llevar la bandera pero su clasificación de ella fue bastante complicada porque a nivel continental se dio el preolímpico a nivel continental para agarrar ese único cupo de varios países del continente solo había una sola posibilidad de clasificación y María Luisa Doy nuestra compatriota agarró ese cupo en una final infartante contra Canadá en este preolímpico que se desarrolló en Costa Rica hace un par de meses atrás ejemplos como los de María Luisa Doy son varios en eso de sacrificio y me traigo el nombre a colación de María Luisa porque a pesar de que ella es nuestra gran representante en esgrima ya saben que esgrima espada florete con toda la indumentaria que es carísima además indumentaria que no se fabrica no se vende acá si se quiere la original claro se vende en otros países seguramente europeos y María Luisa hace un sacrificio enorme primero para completar la indumentaria luego para hacer los viajes que muchos de ellos son países muy lejanos en países nórdicos y sorpresivamente María Luisa no tiene o tiene el apoyo de la federación del IPD que corresponde pero que si sumamos toda esa cuota económica no le ayuda pues mucho en esto en esta gran cantidad de viajes que hay que hacer para que ella se siga entrenando para que siga elevando su nivel y para que nos siga dando esas grandes alegrías como nos las dio en el Pro Olímpico por eso es importante que la empresa privada y suena recalcitrante decir ¿no? que la empresa privada se asume es bien bonito ¿no? pero sorprende María Luisa Doy con todas esas alegrías que nos ha dado no tiene una sola marca peruana o que se dé acá en nuestro país que la apoye hay una marca de indumentaria pero de Alemania en Alemania dijeron oye hay que apoyar esta chica pero ninguna empresa ninguna marca peruana ha dicho vamos a apostar por esta muchacha que es toda una profesional un jalón de orejas a toda la empresa privada porque de esta larga lista que tenemos acá nuestros 26 clasificados muchos de ellos a pesar de los grandes logros a pesar de las medallas de los podios de los récords de bajar las marcas en cuanto a sus tiempos no tienen en el apoyo suficiente y que esperan a ver que se vengan los panamericanos que se suban al coche que se vengan nuevamente los panamericanos que hay que recordar que en un par de años vuelve la máxima fiesta continental del deporte ¿no? porque junto a la presidenta la señora Dina Boluarte ¿no? que es bonito para la foto para la ceremonia bacán fantástico pero yo yo le preguntaría a la señora Dinas al igual que se animó una vez a hablar después en inglés si se sabía el nombre tan siquiera de los dos deportistas que tenía si se sabía el nombre de Cristian Pacheco tal vez sabía que César Rodríguez está clasificado hace varios meses a los Juegos Olímpicos si sabe que Juan Miguel Postigos el abanderado nuestro judoka son los cuartos Juegos Olímpicos que participa de manera consecutiva o alguna autoridad de la cual se ha tomado la foto ahí sabe algo al respecto ¿no? imagino que hay el presidente del IPD tal vez ¿no? por obvias razones pero creo que la autoridad peruana se debería empapar un poquito más sabiendo que la disciplina deportiva de forma de una u otra manera te ayuda a formar un mejor país pero creo que como dijo el tigre Ricardo Gareca hace un par de años atrás el deporte les importa poco y nada a nuestras autoridades políticas dejamos por unos instantes los clasificados los Juegos Olímpicos ya saben sábado sábado atención me parece que el canal de señal abierta y lo podemos nombrar ¿ah? ¿lo podemos nombrar? sí creo ATV es el canal que tiene los derechos de transmisión ya saben en la madrugada lamentablemente se va a hacer el debut de cerca de nueve deportistas golpe de dos tres de la mañana van a estar haciendo su debut Alonso Correa en surf es uno de ellos hay que ver Alonso Correa Correa muchachos Inés Castillo en badminton también Maquena de de Bieber en natación Joaquín Vargas y otro dentro de los otros nombres Talía Valdivia ojo con Talía Valdivia que también en Santiago 20-23 nos dio medalla me parece que hay que hacer una pausa ¿me confirma por ahí? ¿o vamos de corrido Don Leomena? vamos de largo en cualquier momento a ver si tenemos al señor Dino Vegas todavía 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 vamos a hacer el esfuerzo para que entablar la comunicación